Oh, Aquiles, qué lástima que Richard sea tan lampiño, con lo masculina que son las barras. Lo quedaría porque en este momento te aparezcas en mi casa. Terecita, aquí estoy. Terecita, aquí estoy. Bésame, Aquiles. Bésame bruscamente. Terecita. ¡Muévete, muévete! ¡Felic! ¿Qué haces aquí? Vine a devolver el tupper del desayuno. ¿De verdad quieres que te bese bruscamente? ¿Pero de qué estás hablando, Félix? Es verdad que el Richard me abandonó, pero no estoy tan desesperada como para hacerte caso. ¡Chu, chu, chu! ¡Vete de aquí!